¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy que no puedo de la emoción, de la euforia. O sea, no es emoción, es euforia. Porque hace unos días nos enteramos que nada más y nada menos que Lady Gaga y Ariana Grande iban a ser un sencillo juntas. O sea, de verdad, yo no sé qué viene. Ariana Grande, Beyoncé, BTS, Ariana Grande. O sea, no, no sé. Esto se está poniendo muy loco. Y esta ocasión voy a reaccionar aquí con ustedes, conmigo, aunque tuve que aguantarme demasiado para no escucharla porque ayer salió el audio y apenas hoy salió el video. Y hoy por fin, hoy por fin voy a reaccionar ya después de tanta espera al sencillo que sacaron Lady Gaga y Ariana Grande. La realeza del pop. Así que ya no puedo esperar más. Necesito hacer esto ya mismo. Vamos a darle play. Ok. No sé si estoy lista para esto. Fue demasiado. Ok, venga. Esto está Lady Gaga. Ok, ok. Hasta ahí suena demasiado Lady Gaga. Hasta ahorita yo digo, claro, me hace total sentido con lo que estamos acostumbrados a escuchar de Lady Gaga. Es muy fresco. Es muy en la tendencia de Lady Gaga que hace como electrónico. O sea, ella quiere que nos pongamos a bailar y me encantó. O sea, aparte del video, hasta este momento veo que tiene ahí una cosa enterrada en la pierna que alguien me explique de qué va a ir. Pero bueno, me encanta el escenario. Me encanta la lluvia. Aclaremos que esta canción se llama Rain on Me. Entonces claramente tenemos un contexto de lluvia, de agua. Me encanta. Me encanta. Pero no sé, no sé, no sé. O sea, no sé. Seguimos. Sí, sí. Lady Gaga haciendo lo suyo. Ya quiero bailar. Me encanta ese falsete. Es raro escuchar a Lady Gaga haciendo un falsete en una canción up-tempo como las que estamos acostumbradas de Lady Gaga. Es como full power. Como que ella es muy dramática, muy arriesgada, muy full voice. Casi siempre en sus up-tempos. Entonces me encantó escuchar en este coro un falsete. Creo que le suena muy bien. Me encantó. Y obviamente estamos aquí viendo las megacoreografías que estamos acostumbrados con Lady Gaga. Como una onda super dance. Me encanta el escenario. Me encantan los colores que eligió. Ese rosa. No sé. Me encanta. Me está encantando. Y siento que es familiar, ¿sabe? No siento que esté viendo algo que nunca había visto de Lady Gaga. Sino me parece algo completamente congruente con su esencia. Y es entonces aquí donde entra como que mi duda. Mi curiosidad de cómo va a entrar Ari en esta ecuación. No entiendo. Ya muero por ver. Me encantó eso como hablado, ¿saben? Esperen. Ya salió Ari ahí bailando de la nada. Una vez más. No nos anticiparon nada. No fue como esperen. Ya casi iba a salir. O sea, sale Ari ya dándolo todo. Bailando con todo. Es que me lleva mucho la atención. Porque todos sabemos que Ariana Grande pues baila. Baila bastante bien. Pero vaya. No estamos acostumbrados a verla hacer megacoreografías en sus videos. Seamos honestos. Son unas coreografías pues muy cute. Muy nice. Muy como Ari. ¿No? Entonces de repente. Ahorita como que fue muy fuerte verla. Creo que nunca la había visto bailar tan fuerte. Tan fuerte hasta este momento de mi vida. No lo sé seguro en un show si la vi. Pero así en un video como tal. Verla dándolo todo con el baile. No lo sé. Aparte les decía que me encantó esa parte de Rain On Me. Me recordó un poco al inicio de Born This Way. Que es como esta onda que hay partes habladas. Que hay partes como también en las que Lady Gaga. La voz de Lady Gaga se escucha como muy desenfadada. Pero al mismo tiempo con esa actitud de bitch. Me encanta. Y ya quiero ver a bailar Ariana Grande. Oh my gosh. Aparte, o sea, se ve hermosa. ¿Qué puedo decir de esto? Oh my gosh. Baby. Uh. Ya, ya, ya escuché. Ya escuché. ¡Ah! Ya escuché varios malismas que me dicen. Ya va a venir. Ya va a venir Ari en ese puente musical. Baby. Y. Oh yeah. Cosas que son muy Ariana Grande. Oh my gosh. Ya, ya. Ya va a empezar a cantar. Le voy a rezar un poquitito. Porque aquí es donde ya entra ella. Pero, o sea, bien. No, es que me encanta. ¡Uy! Ya. ¡Oh my gosh! ¡Es una mariposa atrás! No. Es que. No. Es que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh my gosh! O sea, trae unas alas de mariposa colgadas atrás. No. Ya. Cabe mencionar que mi animal espiritual. Es la mariposa. Su maquillaje. Todo su ser. No. Es que no puede ser. O sea, de verdad. Es increíble. Siento raro escucharla. Creo que me recordó un poquito a. I'll be alright. ¿Se acuerdan de esa canción? De su álbum Dangerous Woman. I'll be alright. Creo que se llama. Y me recordó como un poco eso. Porque esa canción tiene un poco de dance. Pero no llega a ser, obviamente, con el ponche de Lady Gaga. Y aquí tenemos que está. Estamos escuchando la voz. Que es súper sweet. Que la hemos escuchado como en beats medio trap. Pero así como que algo tan dance. Ariana Grande. La verdad que tenemos Break Free, por supuesto. Que es muy así como en esa onda electrónica dance. Así como para bailar en el antro, ya saben. Pero como que ahorita lo último que habíamos visto de Ariana Grande no es precisamente ese enfoque. Habíamos escuchado algo más trap, más R&B, más una onda como con muchas colaboraciones. Como con raperos, con Victoria Monette, por ejemplo, en uno de sus sencillos de Monopoly. Y entonces como que verla de repente otra vez un poco en el escenario, en el contexto musical y visual de lo que era. Algo mucho más dance como lo fue Break Free en su momento. Se siente raro, pero no se siente tan ajeno a Ari. O sea, es raro porque siento que esta colaboración no fue como un balance entre que viéramos lo suficiente de Ari y lo suficiente de Lady Gaga. Como que hubieron 50-50 en lo visual y en lo auditivo, en la parte de la música. Creo que ahorita vamos más hacia un Lady Gaga predominando en esta colaboración. No sé si pueda seguir diciendo esto hasta el final de la canción. Pero me parece que esto es más Ari entrando al universo de Lady Gaga. No sé, me encanta. ¡Ay, la... Obviamente nunca nos decepciona Ari. Este tipo de melismas mucho más complejos, más largos, no los vemos en Lady Gaga. Aunque aclaro, Lady Gaga es muy ágil también. Pero no veamos melismas complejos en las canciones de Lady Gaga. Y aquí, Ari, pues como siempre ya saben, Queen de los melismas nos da pues un melisma muy bello en una canción que a lo mejor no esperaremos escuchar un melisma así. No sé, algo así. Me encantó. Me encantó muchísimo. Porque aparte tuvo un flip, ¿saben? O sea, tuvo un flip ahí. ¡Ay, me encanta! ¡Juntas, por fin! En escena. No, no, ya. Esperen, esperen. Tengo que volver a ese momento porque por fin, o sea, como que unos segundos antes tuvimos una toma en la que ya estaban juntas bailando. O sea, como que todos estábamos esperando ese momento. Hasta ahorita las dos estaban en dos escenarios diferentes. Y de repente viene esa parte en la que Lady Gaga hace lo suyo. Demo en Rain On Me. Y Ari le está haciendo una contestación pero súper melódica al estilo súper sweet y súper queen de Ariana Grande. Lo voy a regresar porque lo amé demasiado. Me encantó esa contestación de... No, la me, ya. Aquí vamos. Ahí. Me, me. Me gustó eso. Me. ¡Uh! Todos los melismas de ahí siempre son mi hit. O sea, siempre son mi hit. Les digo que me recuerdo mucho a esta canción que les digo, Be All Right, del disco de Dangerous Woman de Ariana Grande. Me recuerda muchísimo los melismas que hizo en esta sección específicamente. Me los recuerda muchísimo porque siento que son parecidos, como que tienen esa esencia de Ariana Grande. Y los va a regresar, obviamente, porque fueron hermosos. Me encantaron. Los amo. ¡Ay, los amo demasiado! ¡Uf! ¡Me encanta su make-up de las dos ahí! ¡Oh, por Dios! No, no. Tengo que regresar. Ese maquillaje. Eso se llama delineado flotante. Les queda tan hermoso y me encantó que se complementó también. O sea, pensaron también en todos los detalles. O sea, como que sus dos outfits como que complementan perfecto. Y sus maquillajes. ¡Ay, no! Me encanta. Todo es hermoso. Me encanta. ¡Ahí están tomadas de la mano! ¡Qué hermosura! Le voy a regresar porque creo que mis gritos no dejaron, no me dejaron disfrutar del todo lo que estaba pasando. Aquí voy. ¡Ay, me encanta! Me encantan estas partes donde Lady Gaga como que es una especie de rap, pero no termina ser rap. Como que es una especie de frases como, obviamente, respetando la rítmica y todo de la canción. Pero se sienten como habladas. Me encanta cuando hace Lady Gaga eso en sus canciones. Y creo que sí, ahorita que la escuché, esta parte, como que sí trataron de destacar, contrastar más bien con la voz de Ari, que es súper soprano. Lady Gaga tendría que vocalizarla para comprobarlo, pero hasta donde yo sé, la catalogan, la clasifican como una contra alto. Es lo que he leído, a reserva de que yo la vocalizara y encontrar otra cosa. Pero me gustó mucho que hicieran ese contraste de sus timbres vocales que son tan distintos, que para empezar son tesituras distintas. Ari siendo soprano con una voz súper ligerita y Lady Gaga con ese timbre que ya sabemos que nos encanta, como un poco más grueso, como más poncho. Entonces, no sé, creo que me encantó el contraste de cómo hace esas frases como recitadas Lady Gaga y hace esas contestaciones y esos melismas, Ari, en su, ya sabemos, su expertise. Que es como estas notas agudas, bien Brady, bien falsetosas. Ay, no sé, me está encantando. Definitivamente si algo voy a recordar de esta canción es ese. Eso es algo que voy a recordar. Creo que de todas las canciones, como yo les he platicado en otros videos, tienen como sus momentos de brillante, ¿saben? Esos momentos que dices, esos son genialidades. Creo que en esta canción he encontrado muchas cosas que me gustan, pero de las cosas que siento que más se han repetido, porque está obviamente en el coro, que es el que se está repitiendo a lo largo de la canción constantemente, creo que de las más que son sencillas, pero que tienen genialidad y que voy a recordar, por lo menos yo, y yo creo que a mucha gente le va a pasar, es esa parte del coro, cuando hacen ese falsete. Se oye divino, me encanta. ¡Uh! ¡Ya! ¡Bailando todo! Escucharon ese belisma de Ari, vamos a escucharlo de nuevo, porque lo amé demasiado. ¡Bailando todo! ¡Sí, me encantó ese belisma! Es que ella sabe siempre dónde y cuándo, tiene un gusto que, wow. Y siento que en combinación con Lady Gaga, con ese punch que tiene Lady Gaga, y la onda dance de Lady Gaga, la esencia de Lady Gaga, de su música, creo que, ay, no sé, hacen una combinación, creo que muy, muy interesante, que, no sé, siento que no estábamos acostumbrados a escuchar a Ari ahí, pero, no sé, me encanta. ¡Sí! ¡Bailando todo! ¡Bailando todo! ¡Bailando todo! ¡Bailando todo! se dio la composición de esta canción habría que investigar si ustedes saben más del tema estaría increíble que me lo dejaran en los comentarios porque me encantaría leerlo y saberlo porque no sé, me da la sensación de que es una canción que ya había escrito Lady Gaga y que fue como ok, tenemos la oportunidad de hacer una colaboración con Ariana Grande hagamos esta canción juntas, pero siento que esto es más Lady Gaga que Ariana Grande, ojo, ya hemos visto como decía hace unos momentos Ariana Grande en facetas más dance ¿no? como Break Free, como Be All Right sí, o sea, sí la tenemos ahí pero les digo, no era como lo que estábamos escuchando en sus últimos discos, en Sweetener en Thank You Next, que era una onda mucho más R&B, medio ya yéndose al trap, al rap y toda esta onda afroamericana ¿no? entonces creo que encontrarla otra vez, se escucha muy fresco, pero sí definitivamente a nivel musical, creo que no sentí que hubiera un 50-50, ¿sabe? no sentí tanto la esencia de Ariana Grande en esta canción, lo cual quiero decir que no me molesta para nada porque Lady Gaga en sí sola me fascina y me fascina su propuesta musical y su concepto, entonces no es como que yo dijera, necesitaba, pero más bien me da curiosidad, como hubiera sonado esto si hubiéramos tenido más como un 50 de lo que ahorita está haciendo Ariana Grande y otro 50 de lo que sabemos que hace Lady Gaga y que lo hace demasiado bien, entonces no sé, sentí eso, platíquenme ustedes en los comentarios qué sienten, pero bueno al mismo tiempo, se siente Ari, o sea, a pesar de que les digo en la parte de la composición y el arreglo no lo siento tan Ari creo que a nivel de su ejecución vocal y cómo se complementó sus cualidades vocales que ya saben una voz súper ligerita, súper pretty, haciendo muchos melismas muy complejos, pero muy con mucho gusto, se complementó perfecto con la esencia de Lady Gaga, con estos momentos de más garra de Lady Gaga estas cosas como más recitadas que les decía, no sé, creo que hicieron un match muy interesante a nivel ejecución vocal, creo que se complementaron súper bien, sus voces son súper distintas, como ya lo hablamos, no sólo porque sus tesituras son distintas, ya que Lady Gaga es considerada contra alto y Ariana Grande claramente es soprano y muy ligera entonces, creo que no sólo en ese nivel, sino también con sus propios estilos vocales creo que se complementaron muy bien creo que el trabajo de producción vocal el trabajo que se hizo en cómo se complementa creo que sí se tomaron el tiempo de cómo hacer ese match con sus estilos vocales y a la hora de hacer todos los arreglos, no sé me gustó mucho, la verdad en ese aspecto tengo que decir que para mí fue un 100% pero insisto, a nivel musical y a nivel propuesta de la canción el concepto y todo eso no sé, creo que me hubiera gustado escuchar un poco más de Ari ahí pero habrá que saber la verdadera historia detrás de esto porque en una de esas Ari se dejó llevar y dijo, pues me voy a poner Superdance y está bien entonces estaría increíble saber esa historia no sé, creo que en los próximos días estaremos enterándonos de todos esos detalles me encantó creo que es una canción súper para bailar creo que es una canción que voy a estar escuchando mucho tiene momentos muy buenos se complementaron muy bien y qué más puedo decir digo, no no por sonar a Fangirl pero la verdad es que todo lo que hace Ariana Grande y por supuesto una figura como Lady Gaga tiene una calidad altísima entonces por supuesto que no podemos negar de la calidad que tiene esto y aunque yo quisiera decir que pues que no está bien o lo que fuera pues no puedo hacerlo porque estamos hablando de dos estrellas increíbles que todo lo que pasa ya a este nivel de sus carreras tiene que ser así de esta calidad de un estándar increíble entonces bueno básicamente me gustó mucho no sabía qué esperar y bueno creo que creo que fue lo que tenía que ser y definitivamente tengo que escucharla muchas veces más no me enamoré pero sé que entre más la escuché me voy a enamorar ¿saben? creo que eso nos pasa a muchos con la primera escuchada y después de un tiempo yo no puedo dejar de cantarla y bailarla así que creo que es lo que me va a pasar con esta canción creo que si ustedes me apoyan en que haga este cover estar increíble encontrar una cantante que ame tanto Ari como yo y yo creo que Carla Laobalo es la indicada ¿qué opinan ustedes? déjenlo aquí en los comentarios muy bien gente cantora no saben cómo descansó mi ser después de escuchar esto porque como muchos saben los que me siguen en Instagram yo ayer estaba en un drama total porque solo había salido el audio y yo decía no por favor me tengo que esperar a ver el video por fin mi ser está completo ya lo pude ver escuchar con ustedes aquí conmigo así que espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí y si te gustó dale like comenta comparte no olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales estoy en Instagram para estar más cerquita estoy en Facebook para más contenido del mundo del canto y por supuesto ya me puedes encontrar en TikTok también así que nos vemos por allá les mando muchos besos y recuerda confía en tu voz y a cantar bye